Con todo lo que te pueda interesar, sobre todo con la programación, con los estrenos, con las series, pero también con nuestros compañeros de Colombia. Daniel, las noticias del otro lado del charco de nuestros compañeros y de nuestro compañero Daniel. Hola, ¿qué tal Patricia? Allí en España, un cordial saludo para ti, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos tus oyentes. Este es el avance informativo desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Yo soy Daniel Muñoz Arias. Comenzamos nuestro panorama informativo. Con la participación de más de 80 representantes de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes de todo el país, inicia la segunda mesa nacional RedMás, que tiene como objetivos recoger las observaciones, diferentes recomendaciones y aportes de los actores relacionados con la gobernanza forestal en Colombia. Escuchemos a César Rey, director nacional de bosques del Ministerio de Ambiente en Colombia. Una intención compartida de reducir la deforestación y la agredación de los bosques. Dado que nuestro país es tan diverso, tan complejo, pues eso requiere efectivamente recoger las situaciones particulares de cada uno de los territorios y dinamizar un ejercicio de articulación, de relacionamiento que nos permita saber que como país efectivamente vamos en dirección al cumplimiento de esa meta. Y hasta aquí, Patricia y oyentes, nuestro panorama de noticias nacionales desde la sala de redacción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de arroba noticias RPTV. Yo soy Daniel Muñoz Arias, informándoles desde Bogotá, Colombia. Hasta pronto.